¡Venga! 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 Y esa casa de los negros Jalanda de la Sierra Madre El veintidón por delante Salto mandando a esa camilla Y la bandera del choque Y es el mayor que lo veía Repetiendo para Capito En el diecinueve tomaba el chinazo Con el lino desde el techo Y la recena y la tira aguanto Y hace poco de la mente Que me ha dejado para caer en el cabazo Joderito por delante Y la mano de parque abastecido Los días en el norte Y la pariada Porque de repente Vista validura va a ser Joderito por delante 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 ¡Mein Evo!